Música A raíz de que el estado nicaragüense suspendió la residencia a Fray Damián Muratori de origen italiano, el religioso refiere que desconoce las causas de dicha acción. Yo siento inconsciencia que no hay razones para que se me suspenda la residencia. Me siento, diríamos, representando a toda aquella persona que viene atropellada por sus derechos. Sinceramente, personalmente no tengo problema porque todo el mundo me recibe. En Australia tengo mi familia, en Italia tengo mi familia, en Guatemala tengo mi familia. Eso no es el problema. El problema es que siento que estoy representando a toda aquella persona que sin ningún motivo se le atropella en su derecho, en su libertad. Ante esta situación, la feligresía católica considera como una represión hacia el sacerdote. Yo pienso que eso es una gran injusticia porque él es uno de los que ha llevado a quien en el municipio haya paz, tanto en sus comunidades como en el municipio. No está bueno porque es un sacerdote que ha estado puesto por el Padre Orico y tiene que seguir en los mandatos que trae el Padre Orico. Te voy a ser sincero, pues. Y lo más probable es eso, pues. Estamos en una situación extremadamente penosa, pues, sinceramente. Porque yo tengo entendido de que aquí instamos a la paz, no instamos a provocar cosas feas. En el caso del Padre Damián, pues, es un hombre que, si ustedes vieron la misa hoy, siempre habla de amor y paz. Fray Damián Muratori es el encargado del Santuario Franciscano en el Tepeyac y vicepostulador de la causa de beatificación del siervo de Dios Orico de Andrea en San Rafael del Norte y el Estado de Nicaragua le ha negado la residencia en el país. Informó Erika Rosales.